Reliance International es una empresa global, parte del grupo Hackstrate AG, marca pionera y líder mundial en la industria oftalmológica. Todos nuestros productos cuentan con una reputación mundial, sinónimo de calidad y confiabilidad. Por más de 120 años, nuestras sillas de examen y procedimientos, así como las estaciones de trabajo, soportes de instrumentos, taburetes y accesorios, son fabricados en los Estados Unidos. Nuestros cuatro valores fundamentales son ergonomía y diseño, funcionabilidad, durabilidad y seguridad. Contamos con una variedad de equipos, modelos, estilos y colores, todos fabricados de acuerdo con sus necesidades con una garantía de fábrica de dos años. Reliance es la marca preferida en escuelas y hospitales de prestigio en todos los Estados Unidos. Somos Reliance International, pensando en sus necesidades y la de sus pacientes desde 1898.